En el marco de su gira de trabajo por el Norte Neuquino, el gobernador Mar Gutiérrez presidió el 28º aniversario de Guañacos en compañía de la presidenta de la Comisión de Fomento, Graciela Arevalo. Durante su discurso, el mandatario recalcó que el compromiso de su gobierno con el Norte Neuquino es irrenunciable y agregó Nuestros padres y nuestros abuelos nos han dado de la mano del trabajo la oportunidad de este presente. Ahora nos toca a nosotros planificar, como lo estamos haciendo con el COPADE, el desarrollo territorial y urbano de nuestras zonas y de nuestros pueblos. Quiero venir a renovar el compromiso de la mano del respeto, del amor, del cariño, de la humildad, de la solidaridad, de la honestidad. Vamos a profundizar el desarrollo de Neuquín para los neuquinos, integrando y fortaleciendo el desarrollo de nuestro país. La provincia tiene petróleo, gas, tiene vientos, tiene sol, tiene agua, tiene campo, tiene producción, tiene belleza. Pero lo principal que tiene la provincia de Neuquín, el factor decisivo, es el coraje, la capacidad, la responsabilidad y la identidad. Que cada uno de ustedes nutre a diario en lo que es la identidad neuquina.